Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les quiero mostrar una compra que realicé, bueno, que pueden realizar en la tienda Walgreens. No hay muchas ofertas, ya entré a esa regla de que solamente podemos redimir 5 mil puntos por compra. Entonces, esto es lo que voy a comprar, no es mucho, pero... Están estas brochitas. Miren qué bonitas. Tráelo de 10 piezas. Están muy, muy bonitas estas brochas. Supuestamente están por el precio de $30 dólares, pero ahorita están a $15 dólares. Esta oferta va a acabar el día 10 de noviembre. Por si gustan realizarlas, aprovechen ahorita que está este buen especial. Aquí en mi tienda todavía hay muchas. Así que yo nada más me voy a llevar una de estas, ya que están muy, muy bonitas. Y contiene lo de 10 cantidades. Entonces, está muy bien realizarlo. Espero y puedan aprovechar esta oferta. Otra oferta que les quiero mostrar es en los Tixi. En los platitos. Está compra uno y el segundo le queda gratis. Miren, son estos. Compra uno y el segundo le queda gratis. Voy a utilizar este cupón. Este salió en Retail Menage noviembre 4. En la compra de dos le descuentan un dólar. Están por el precio de $4 dólares con $19. Vamos a descontar un dólar. Que nos daría un total de $3 dólares con $19. La aplicación de Seven esternos está dando un reembolso de $1 dólares. Entonces, nos quedaría por el precio de $2 dólares con $19. Se lo divide entre los dos. Cada uno le viene quedando a $1 dólares con centavos. Que está muy, muy bien. También quería aprovechar esta oferta de los cups. Estos de los vasitos. Pero aquí en mi tienda no hay. Está en el precio de $4 dólares con $19 también. Está compra uno y el segundo le queda gratis. Y este, utiliza este cupón. Le quedaría por $3.19. En la aplicación de Seven Esternos tienen el reembolso de $1 dólares. Descontando el reembolso le quedaría por $2.19. Lo divide entre los dos. Le quedan a $1 dólares cada uno. Que está muy bien. Pero como les digo, en mi tienda no hay. Nada más voy a comprar estos. También estaba viendo que unos productos estaban al 90%. Pero aquí en mi tienda ya no hay. Entonces, pues ya no me tocó. Si ustedes en su tienda tienen productos en descuento, traten de aprovechar ya que están al 90%. Y bueno amigos y amigos, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por mirar este video. Mucha suerte. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.